Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Esta es una historia que seguramente ustedes conocen ya desde hace un tiempo. La conductora conoce, pero no conocen toda la historia. Desde hace ya un tiempo, la conductora Andrea San Martín tiene pues continuos enfrentamientos. Algunos han sido públicos con su expareja Juan Víctor Sánchez, el papá de su hija. Una niña que ambos tuvieron y que hoy tiene tres años y por ella estamos haciendo el programa. Juan Víctor la ha denunciado de maltratar a la niña psicológicamente. Y Andrea también lo ha denunciado, ha pedido medidas de protección. Es decir, no tiene ni idea todas las denuncias que yo tengo aquí. Documentos, conciliaciones, de todo. Lo cierto es que aquí hay una niña. Una niña que está en medio, lamentablemente, de una terrible disputa. Yo quiero contarles que Juan Víctor fue ayer a tratar de ver a su hija tal y como dicta la conciliación. Porque ambos han llegado a una conciliación y esto fue lo que registramos nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vengo a recoger a mi hija, por favor. ¿Qué nombre? Juan Víctor. Señora, con el día de vigilancia. Señor, ¿sí? Encuentro, señor Juan Víctor. Que me comunique con el abogado. ¿Por qué tienen que privarme de estar con mi hija tantos días? ¿Por qué huiden? No se te está privando porque tú puedes llamar a tu hija en cualquier momento. Ah, ¿puedo llamar a mi hija? Mira, estoy muy agradecido por brindarme la facilidad de hacer videollamada con mi hija. No puedo estar rogando. Escúchame, no puedo estar rogando por ver a mi hija. Lo que ha pasado el día de hoy es que Juan Víctor nos ha buscado. De alguna manera, él quiere y está harto de esta situación. Y él ha venido aquí con unos audios que él quiere mostrar y que demostrarían además la violencia psicológica de Andrea, la mamá, hacia su hija, hacia la niña. Además, él ha podido conversar con niñeras de su hija que cuentan que han sido grabadas con consentimiento, con el consentimiento de las niñeras. Y cuentan que han visto violencia, violencia de Andrea hacia la niña. Y también quiero contarles que él no ha venido solo. Él ha venido con una de las niñeras que ha aceptado venir aquí al programa, que le ha dicho, bueno, yo sí quiero ir al programa, quiero declarar. Y quiero que ustedes escuchen uno de los audios de una de las niñeras que ha convivido y que ha visto lo que dice la violencia hacia la niña. Nos llevamos súper bien y en verdad estamos igual de contentos compartiendo el hecho de tener una bebita. Aquí hay una niña, una niña que está en medio, lamentablemente, de una terrible disputa. Bienvenido, guapito. Vengo a recoger a mi hija, por favor. Suena crudo decir esto, pero iniciamos una relación porque estaba embarazada. Entonces la bebé no quería, pero ella a la fuerza se las daba. Hacía llorar mucho. O sea, me trataba con una zapatilla como si yo fuera su peón. ¿Tú te enamoraste de ella, Víctor? No. ¿No te enamoraste? Ella siempre buscó volver conmigo. ¿Él ya quiso volver contigo? El que se me haya... Mi hijo de ocho años me dice, pero ¿por qué la tía Andrea se burla de nosotros? Y eso a mí me parte el alma, ¿no? Una niña de tres años, que merece estar con su mamá, que merece estar con su papá. ¿Tú tienes unos audios? Sí. Me ha costado bastante poder tomar esa decisión, pero para que puedan oír los audios y puedan entender que hay maltrato físico con mi hija. ¡Habla! ¿Me interviste? ¡Cállate, no hay otro! Que ella me está acusando como si yo fuera un maltratador. Estoy luchando por mi hija. Somos una familia. Bienvenido, Juan Víctor. Hola, Juan Víctor. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Gracias. Permiso. Juan Víctor, entiendo que nos... De alguna manera, lo que quieres es que te ayudemos. Ya estás harto de esta situación. No puedes más. Entiendo que has estado con el equipo de investigación y que tú decidiste venir al programa y ya denunciar esto públicamente porque no te permiten ver a tu hija. ¿Esto es así? Sí. Bueno, ya son tres semanas que no veo a mi menor hija. Se han cumplido más de 20 días que yo no la veo. Bueno, sí, efectivamente ya no puedo con todo esto que está pasando. Ya no puedo ni siquiera dormir. Me cuesta bastante comprender el por qué ella no se me está permitiendo llevarme a mi hija y ni siquiera la facilidad de poder ingresar y estar con ella. En algún momento escuché que Andrea dijo, no entiendo qué pasó. Éramos amigos y de pronto da a entender como si fueses tú el que estuvieses empecinado con denunciarla por algo que ella no ha hecho, de, digamos, de denigrarla, de humillarla. ¿Qué es lo que ella dice? ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? Todo esto viene ya desde hace ya más de un año. En el año 2019 yo le solicité un permiso de viaje a ella para viajar con mis hijos al extranjero. Tenía el permiso de mi hijo y el plan era, nosotros estábamos en buenos términos, el plan era viajar como amigos, como veníamos siéndolo, con nuestra hija en común, con su hija mayor y con mi hijo mayor. ¿Ella todavía no había regresado con Sebastián? No, no había vuelto con su toque, con su toque pareja. Y en este viaje ella me quería negar el permiso de viaje porque a ella se lo negaron, ¿no? ¿Ya? Su actual pareja en aquel entonces le negó el permiso para poder viajar en la época de Navidad conmigo al extranjero. Entonces ella, yo tuve que prácticamente rogar. Yo inclusive esa vez estuve en Ciudad de México y aproveché y tuve que ir a prenderle una velita a la Virgen de Guadalupe, o sea, rogándole que por favor, que me permita estar con mi hija en Navidad, este, llevarme la nueva de viaje. Entonces, este, a mí, el que se me haya... El que se me haya querido negar el permiso de viaje hizo, o sea, rompió varias cosas. Eh, y tuve que, desde entonces, o sea, ya tener una barrera. ¿Y él te ama? Por el resto de mi vida. Él me quiere un montón. Igual que tú. O sea, están en la misma sintonía. La misma. Nadie ama más que los otros. Exactamente. Están así. Este, yo sé que tú y yo tenemos, este, un... Eh, un compromiso de tratar de no vincularla con nuestras parejas, ¿no? Pero mira cuánto tiempo ha pasado y quiero ya que conozca a mi pareja. Y, este, y ella, al enterarse de eso, se molestó, se ofuscó bastante y fue a recoger a mi hija y con policías frente a mi hijo de ocho años. En aquel entonces tenía siete. Y hasta el día de hoy, mi hijo de siete años se acuerda de este suceso. Y eso le ha generado, lamentablemente, este, un impacto porque, lógicamente, yo, eh, su papá, que, desde que nació, desde que, desde chiquito, siempre ha estado conmigo. Y que vea cómo a, cómo le arrebatan a su, a su hermana, sin ningún motivo, porque yo ya le habría dicho, ok, mi hija va a estar conmigo este lunes, se la llevo el lunes. Tú tranquila, reposa, estás recién operada. Pero ni eso lo considero y simplemente se llevó a mi hija, no pude verla 20 días y tuve que firmar una conciliación que es la conciliación que hoy en día no se respeta. Acá hay otra historia y de eso quiero hablar, ¿no? A ver, en algún momento, y es algo que muchas veces tú has comentado y que incluso tu mamá ha dicho, es que cuando ustedes dos estaban juntos, cuando tenían una relación de amigos o estaban intentando, digamos, convivir o ser una pareja, tú escuchabas que ella hacía lo mismo que está haciendo contigo, pero con su ex pareja. Y hay un audio que incluso te dice, te dice, que tú grabas, que te dice cómo le va a hacer daño o cómo lo va a dejar mal a Sebastián Lizarzaburo. Yo quiero que ustedes escuchen este audio y después regresamos con Juanito. Ese comunicado, obviamente, con doble. O sea, puse el, o sea, yo sabía que lo iban a destruir en mi foto la última que puse y empezaron a atacarlo, 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 atacarlo. Entonces, lo que yo hice es, como él siempre dice, ay, él siempre hace que me traten mal y lloran muy... Entonces, lo que hice fue decir, tipo, dejar un rato para que lo destruyan, llenar de comentarios para hacer bulla también, obviamente. Y después un rato borrarlos, desactivar y hacer esta publicación y hacerme la, la que hay por sobre todas las cosas, ¿no? No quiero que hablan de él tampoco y hacerme la mierda. Este, para que él nunca pueda decir que yo fomento esto, ¿entiendes? Esa es la idea. Digo prácticamente que efectivamente, o sea, si no le dio permiso para viajar a mi mierda, la gente es indigna igual. Así que por todos lados va a perder. Ha tenido el descaro de pedirme, este, ay, por favor, para conciliar hoy día, para que pueda estar el 25 con su familia, y día que quiere llevársela a regresármela a las 9 de la noche, oye, qué tal, de verdad. Y yo estoy haciendo toda una jugada con mi, con mi abogado, pues. No va a tener salida de nada, te lo juro, de nada. No le voy a dar chance a nada nunca. ¿Tú qué le decías cuando ella te contaba sobre Sebastián Nistar Seguro? Ahora, por cierto, ellos están de los más felices y uno ve, pues, en las redes sociales, que son la familia feliz. Incluso ahí está tu hija también. Sí. Con respecto a lo que aparentan, su felicidad y todo eso, yo no me meto en eso. ¿Tú te enamoraste de ella, Víctor? No. ¿No te enamoraste? ¿Y esta relación cuánto tiempo duró? Eh, ¿formal? Sí. Un mes. ¿Y ustedes se conocieron? Entiendo que son del mismo colegio y se conocen, se encuentran en una reunión. En realidad nosotros, a los 20 días de salir es que sale embarazada. Inmediatamente. Obviamente no fue planeado. No, no fue planeado. ¿Y tú intentas una relación con ella? Por eso, el 10 de enero que nos centramos que estaba embarazada, o sea, suena crudo decir esto, pero iniciamos una relación porque estaba embarazada. Ya. Porque teníamos, bueno, y porque yo no me desentiendo de mis responsabilidades, ¿no? Desde un principio. Y, bueno, al mes y medio es que se rompe esta relación, al mes, mes y medio, antes de 14 de febrero. Claro, porque uno ve el baby shower y incluso se les ve a ustedes feliz. Nos llevamos súper bien y en verdad estamos igual de contentos compartiendo el hecho de tener una bebita. Creo que es lo más importante que puede haber dentro de consolidar una familia porque al final somos una familia. Pero, no, o sea, yo tenía que mantener esa posición, este, pero yo no estaba en ningún control, o sea, estaba en un control, este, de ecografías de mi hija, nada más. ¿Y eso por tu trabajo? No, porque se me excluyó de todo. ¿Ella te excluyó o tú no quisiste ir? Ella, ella me excluyó. ¿Y por qué? Porque, bueno. ¿Y entonces por qué estas imágenes en las que uno ve a los dos, tú estás emocionado? Es más, te dicen que el bebé que estaban esperando iba a ser una amiga. Claro, para esto habían habido, para esto habían habido varios sucesos. Este, yo he llegado, yo he llegado fastidiado a este, a este suceso ya que, eh, me, 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 me sacaban en cara cosas que no tenían nada que ver, este, trataban de, de acomodar las cosas siempre para, para quedar bien ella, ¿no? Tema aparte, este, yo en este bebé shower yo estaba con algunos amigos míos y yo trataba de estar siempre con mis amigos, ¿no? No, 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 no estar, este, tanto con ella porque yo te, o sea, obviamente si te, si te rechazan, yo no voy a, o sea, nuevamente ponerle a la otra mejilla, ¿no? Y yo sentía, ¿no? Que hasta se sentaba al lado mío para que nos tomen una foto o algo por el estilo, ¿no? Pero después de eso siguieron, este, constantes discusiones. Pero a ti se te ve emocionado, ¿no? Claro, es más, yo no supe, yo no supe, yo no supe nada, no, lógicamente estaba emocionado porque mi familia vive en el extranjero. Nadie de mi familia está acá y nadie de mi familia puede estar ahí. En un momento, digamos, en el que estabas con nostalgia también, con tristeza. Igual, o sea, como te digo, si voy a tener una hija, tengo que estar ahí presente, ¿no? Claro, claro. O sea, no voy a desentenderme en un momento y hasta el día de hoy lo voy a seguir haciendo y hasta que pueda. ¿Ella decide terminar la relación contigo? ¿Te dice esto no va más o tú le dices, ¿sabes qué? No nos entendemos. A ver, las cosas claras, yo me alejé de ella por los tratos que ella tenía hacia mí. Sí, porque ella tenía humillaciones, porque ella tenía malos tratos, porque, o sea, me trataba como una zapatilla, como si yo fuera su peón. ¿Y por qué? Su personalidad, debe ser. ¿Qué te decía? Específicamente me decía que era cero empeñoso, que era un quedado y que yo no tenía el pensamiento, como todos los peruanos, de que somos, o sea, que no tenemos una visión. Que ella estaba, siempre decía que ella estaba a mil por hora y que mi pensamiento, o sea, a velocidad normal, ¿no? Y ella sí era muy avanzada, de repente, ella siempre ha expresado eso, ¿no? ¿Y qué te decía de Sebastián? O sea, yo sé hasta más de lo que ella ha podido decir públicamente. Porque ella contó que él la había violentado, públicamente dijo que la había maltratado, que la había golpeado. Sí, que la había escupido, que la había, o sea, y tienen denuncias entre ellos, por eso yo no, de repente, él puede ser una muy buena persona, pero yo no tengo el mejor concepto de él. Por lo que ella te ha contado. Claro, inclusive hay muchos más temas que no han salido a la luz. ¿Como cuáles? No puedo mencionarlos, pero son temas muy fuertes y que ella sabe, porque ella me los ha mencionado a mí. ¿De tipo violencia también? No, ella sabe, ella sabe. Pero más o menos, no me digas. Tiene que ver bastante con una laptop de color blanca. Ella sabe, yo no puedo mencionar eso. ¿De imágenes que él pueda tener de ella? No puedo mencionar más al respecto. Hay un audio en el que ella te dice, quiero que ustedes escuchen el audio, que amenaza con hackearte el Instagram. Vamos a ver el audio, vamos a escuchar el audio. Ah, ¿me vas a hackear? ¿No sabes que es un delito? Ajá. Pero es mi trabajo. A mí no me van a dar la llamada mientras tú sigas haciendo lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? No quieres entender. A las buenas para llegar a un buen acuerdo. ¿Te das cuenta de tu mentalidad? Ajá. ¿De egoísta? No, no, no. Lo estás haciendo muy egoísta, Lucina. Bueno, si lo quieres ver así, normal. Esto fue cuando terminamos. Cuando terminaron, pero después cuando sucede lo de la novia, lo de tu novia, y ella dice, bueno, está saliendo con una chica. Entonces, ¿empieza a cortarte las visitas? ¿Así fue? Ahí empezó la verdadera pelea. Yo no pude ver a mi hija después de 20 días, cuando ella se llevó a mi hija. Claro, y ella hace una constatación policial. Acá hay una serie de denuncias. Andrea te demanda por maltrato psicológico. Esto fue el 21, el 1 de octubre del 2021. El 1 de octubre. Buscó volver conmigo. ¿Él ya quiso volver contigo? Hay gente que te dice, pero, ya sabes, ¿por qué haces este escándalo? Pero, estoy luchando por mi hija. Y a razón de lo que ella me denuncia de que yo fue el maltrato psicológico, no puedo ver a mi hija. Pero mira, o sea, el maltrato está. ¡Hasta! ¿Me necesites? ¡Cállate, cae otro! Nos llevamos súper bien y en verdad estamos igual de contentos compartiendo el hecho de tener una bebita. ¿Tú decidiste venir al programa y ya denunciar esto públicamente porque no te permiten ver a tu hija? ¿Esto es así? Ya son tres semanas que no veo a mi menor hija. Y tuve que aprender una bebita a la Virgen de Guadalupe, o sea, rogándole que por favor, que me permita estar con mi hija en Navidad. Quiero contarles algo. Desde que me aplico Nex crema de ojos, en solo dos minutos desaparece cualquier imperfección en el contorno de los ojos. Tiene además un efecto inmediato. Yo les aseguro que me las quita de verdad. Así que ya sabes, recuerden Nex crema de ojos, efecto instantáneo en bolsas, ojeras y líneas de expresión. Te lo recomiendo de verdad porque es la nueva revolución para tus ojos. Hay una serie de denuncias. Andrea te demanda por maltrato psicológico. Esto fue el 21, el 1 de octubre del 2021. Yo llegué de viaje ese día y ella dice que yo he iniciado los procesos legales, pero con las fechas, tú puedes darte cuenta. Yo llegué de viaje, me parece que el 2 de octubre. Ya, y empiezan estas discusiones. Y luego tú también, tú también la denuncias porque no te dejan ver a tu hija, la denuncias por maltrato psicológico, a ella, por maltratarte psicológicamente. Varias denuncias, del 13 de octubre, luego el 17 de noviembre, luego el 28 de octubre. Y siguen en el de denuncias, pero aquí logran ustedes conciliar. Eso es lo que me llama la atención. La conciliación fue el año pasado. Claro, lograron conciliar y se quedó en que tú podías ir a ver a tu hija, ¿no? De miércoles a jueves, de forma intercalada, desde las 9 y 30 de la mañana, del día miércoles hasta las 8 de la noche del jueves, comenzando esta semana, el padre, los martes también, de forma intercalada. Entonces llegan a un acuerdo. De pronto lo que estoy entendiendo es que se corta, se corta las visitas. Ella decide, no, ya no quiero que vayas a ver a mi hija. Pero lo que sí me llama la atención, hay un audio cuando Juan Víctor va por su hija y Andrea no le permite y le pide una prueba COVID. Vamos a escuchar el audio. ¿Tienes una prueba COVID? ¿Tal vez que no me expongo a ese tipo de cosas? No puedo hacer una prueba COVID porque mi hija llega a un par. ¿No es verdad? No puedo. No se puede, entonces hay que esperar también el problema. O sea, que va a tener cuatro días más. Es increíble que tú viajando al extranjero me vean las a pedir a mí una prueba. Y todo esto va a poner al día siguiente que has llegado. No entiendo. Es increíble. Hay algo que a mí sí me llama la atención y que creo que a todos ustedes, los que han podido escuchar o los que han podido ver, cuando tú empiezas a denunciar la violencia psicológica de Andrea hacia tu hija. Mira, lo que pasa es que cuando ella me denuncia, me parece que a los pocos días es que yo la denuncio. Yo denuncio de violencia psicológica, maltrato físico. Yo, bueno, el debido psicológico iba contra mi hijo y mi hija. ¿Por qué contra mi hijo? Porque mi hijo tuvo que ver, o sea, fue espectador, primera fila, que se llevaron a su hermana con policía. ¿Me entiendes? Esto ya hace más de un año. Entonces, hay personas que al ver estas injusticias que se estaban dando, me hacen llegar pruebas de lo que estaba ocurriendo y que yo no estaba al tanto. Entonces, me llegan unos audios de algo que había ocurrido y que me dejó en shock. O sea, sí, me ha costado bastante poder tomar esa decisión, pero para que puedan oír los audios y puedan entender que hay maltrato físico con mi hijo. Y bueno, humillaciones, maltrato psicológico y todo, o sea, todo pueden oírlo. ¿Tú quieres que mostremos los audios? Sí, por favor. ¿Tú quieres mostrarlos? ¿Y cuál es la razón para mostrar los audios, para entenderte? Para que se vea en verdad cómo son las cosas. ¿Qué sientes por tu hija, Juan Víctor? Lo que todo padre que está presente sentiría, en verdad. Te la amo infinitamente, mi hija. Es uno de los más grandes motivos que puedo tener para seguir luchando, seguir trabajando, seguir yendo adelante y no... O sea, seguir luchando por verla, porque si yo fuera alguien que no le interesa a su hija, me iría a verla como, insisto, creo que ha sido la quinta, sexta vez que estoy tratando de recogerla, de que esté conmigo, tratando de que comparta con su hermano. O sea, es doloroso, es muy doloroso. Claro, eso es lo que uno a veces... Siempre hablamos del sentimiento de la mamá y existen padres que evidentemente son buenos papás, pero debe ser terrible esta sensación de querer ir a ver a tu hija, de tocar la puerta y que de pronto te la cierren y que uno se vea obligado a ir con la policía. ¿Qué sientes tú cuando vas y te cierran la puerta? Bueno, ni siquiera me dejan llegar a la puerta, en realidad. La vez que me perdió la prueba de COVID, porque parece que el de seguridad no se dio cuenta que era yo y ya estando en la puerta, es que lo primero que ella hace es salir y hablar con el abogado, decirle, está gritando en la puerta de mi casa. En realidad yo estaba simplemente recogiendo a mi hija, o sea, el portero tampoco me deja ingresar. O sea, frustra, es frustrante, lógicamente. Y peor, si tengo que regresar a mi casa y llevarle a la cara a mi hijo y decirle, bueno, o sea, no sé qué explicación le puedo dar yo de que su hermana no está acá. O sea, le tengo que decir, bueno, mi amor, no hemos podido hoy día traer a la gorda, pero ya pronto. Y mi hijo de ocho años me dice, pero ¿por qué la tía Andrea se burla de nosotros? ¿Por qué la tía Andrea se ríe de nosotros? Y eso a mí me parte el alma, ¿no? O sea, se está burlando de nosotros. ¿Y tú sientes eso? Sí, lógicamente. Yo también siento eso, pero voy a seguir en pie. Yo quiero ver a mi hija, quiero compartir con mi hija, quiero que esté los mismos días que ha venido teniendo. Tú has venido con una persona, tú has venido con una de las niñeras que ha compartido, que ha estado en la casa de Andrea San Martín. Ella se llama Juana Morán, yo quiero que ingrese, por favor, Juana. Hola, Juana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Siéntate, por favor. Para que una persona venga a un programa a denunciar públicamente algo que ha visto, es porque yo asumo que debe ser grave. Bueno, sí. ¿Qué has visto, Juana? Bueno, yo he cuidado a la bebé desde que tenía seis meses. Entonces yo tenía que hacer mis cosas y la bebé iba a mi tras, haciéndome sus bracitos, que yo la cargue, que yo la atienda como siempre la he tenido. Me decían, no le hables, no la mires, ignórala, déjala. Y a mí me daba mucha pena, me dolía eso, porque yo también soy madre. Entonces no me gusta ver a una criatura ahí alzando los brazos, queriendo que uno le haga caso. ¿Alguna vez tuviste, si es que ella la maltrataba psicológicamente? Bueno, cuando la bebé empezó a comer ya frutas, empezó pues a saborear diferentes tipos de frutas. Entonces la bebé no quería, no quería comerlas, pero ella a la fuerza se las daba, la hacía llorar mucho. Y si la bebé pues la botaba porque no quería la fruta, pues igual se lo daba lo mismo. Entonces no quería, no quería ni que yo le dé, déjamela a mí, que yo le voy a dar la fruta. Y se la va a tener que comer toda. Así lo bote yo se lo voy a dar. Hay otros audios que tú has podido registrar y que además has podido grabar con el consentimiento de otras niñeras. Vamos a escuchar el audio de la niñera Mari Reyes Bordones. Vamos a escuchar primero este audio y luego el de otra niñera más. Siempre fue amoroso con su hija, siempre me iba a buscar. Y Andrea, bueno, tenía un comportamiento muy extraño, simplemente porque la niña se iba a acercar a su oficina, la agarraba y la lanzaba hacia afuera y le decía palabras, lisuras como dicen acá en el Perú. Fue mi chico, lárgate, así no le decía. Fue mi chico, acá de aquí. Y así, o le lanzaba un zapato, lo que ella tuviera ahí, se lo lanzaba a la cara de la niña. Y la niña venía como desesperada, llorando, como temblando hacia mí. Que a veces pasaba hasta dos y tres veces en la semana. Y la niña temblaba. A veces hasta las dos niñas, pero más que todo, siempre la discriminaron, siempre la hacían un lado. Y el comportamiento de ella sí era con ella, con la mierda. Vamos a escuchar otro audio también, cuando el investigador Alonso Álvarez habla con Betsabe Penachi. Es otra de las niñeras. Vamos a escuchar el audio. Yo he estado presente en varios casos en los que ella le ha gritado la den, se le ha pegado. Cuando ha tenido la paciencia, ha maltratado a la den. ¿Qué sentiste en este momento, Juan Víctor, cuando escuchaste? Qué increíble. O sea, ella dice la lisura y golpea a mi hija porque repite la lisura que ella dijo. Son tres nanas las que han hablado. Sí. Me llama la atención realmente, porque estamos hablando de tres nanas distintas. Mi hija recién cumplió en agosto tres años. Tú tienes unos audios. Sí. Esos audios llegaron a mí al darse cuenta de todas las injusticias que estaban pasando, ¿no? De que yo estaba siendo denunciado y me dijeron, mira, esto es lo que yo he escuchado y, o sea, si pueden reproducirlos, normal. ¿Qué es lo que tú quieres, Juan Víctor? Que las cosas se pongan a su lugar. ¿Y qué significa eso? Que la gente actúe como en verdad, que en verdad utilices el ejemplo para pregonar. Yo le voy a decir algo porque, de hecho, uno ve a Andrea. Andrea, te voy a hablar a ti directamente. Tú y yo hemos conversado en algún momento justo sobre este tema. Les voy a ser completamente honestos. Hace un tiempo hablé con ella. Ella estaba desesperada. Ella lo que quería era que parara todo esto. Me decía, quiero hablar con Juan Víctor, no entiendo qué pasó. Nosotros hemos sido amigos. De pronto todo cambió. No entiendo qué es lo que quiere Juan Víctor. Sin embargo, en un momento decidió quedarse callada y esperar qué es lo que dijera el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, y se los va a decir el doctor Roberto Miranda en unos minutos, les va a contar qué es lo que ha determinado el Ministerio de la Mujer sobre esta relación de padres que ellos tienen. ¿Quién debería ejercer la tenencia? ¿Quién no debería ejercer la tenencia? O si los dos deberían ejercerla. El doctor Roberto Miranda nos lo va a decir en unos minutos. Ya desde hace un tiempo, y en unos minutos vamos a pasar los audios, porque Juan Víctor cree que es pertinente hacerlo. Siente que ya rebalsó. Siente que no puede ver a su hija. Estamos hablando de que existe una conciliación. Existe una conciliación y él tiene derecho a ver a su hija, y eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar porque creo que ambos tienen derecho. Pero más allá de que los dos tengan derecho, padre y madre, creo que es la niña la que tiene derecho a pasar tiempo con ambos. Una niña de tres años, que merece estar con su mamá, que merece estar con su papá, con los dos. Todos, acá no estamos para juzgar a nadie. Juan Víctor quiere que escuchemos estos audios, que los vamos a mostrar en unos segundos. Pero antes sí quiero decirle, Andrea, porque estoy en una posición no solo como conductora del programa, sino como mamá también. Yo entiendo que a veces las mamás no somos perfectas, los papás tampoco somos perfectos. Pero creo que ninguno de los dos, ni el papá ni la mamá, tiene derecho a quitarle el privilegio a una niña de estar cerca de su papá, cerca de su mamá. Nosotros hemos buscado a Andrea, de hecho, hace un tiempo la buscamos, como también hemos conversado con Juan Víctor. La hemos invitado al programa y tú lo sabes, Andrea, tú lo sabes. Una vez, uno la ve y se sorprende porque cuando uno ve en las redes sociales, porque ella trabaja prácticamente en las redes sociales, uno la ve como una mamá más bien cariñosa. La ve como una mamá entregada a sus hijos, que le prepara la comida, que le prepara la fruta, que es una mamá sumamente chamba, que está trabajando todo el tiempo, que sale adelante. Y que cría a sus dos hijas y que en algún momento incluso las crió a las dos, creo yo, sola, porque vivía con las dos. Hasta que de pronto volvió con Sebastián Lizarzaburu. ¿A ti te molestó en algún momento eso? Que él regresara con ella después de todo lo que había dicho. Después de que yo me he enterado que ya estaban volviendo nuevamente, porque ellos, desde diciembre del año pasado, es que ya están en conversaciones entre ellos, ¿no? ¿Te molesta eso que él haya regresado? Absoluto. ¿Te molesta que él muestre que esté con tu hija, que comparta momentos con su hija y que salen en la... Me disgusta que le trate de limpiar la cara a él utilizando a mi hija. Ya. Porque desde que él llegó a la casa de mi hija, él no saludaba. Y la señora Juanita te lo puede... ¿Cómo que no saludaba? No saludaba a mi hija. ¿Cómo que no la saludaba? O sea, llegabas y he venido a ver a mi hija y, o sea, era... ¿No existía? No existía. Ya. Entonces, él mismo a ciertas personas le dijo que no tenía ningún vínculo con mi hija. Hay una llamada, que es la llamada de tu mamá, una videollamada. Estamos hablando con Alicia Díaz, la mamá de Juan Víctor. Ella está en Estados Unidos. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Aquí es triste la situación, ¿no, Alicia? Porque no sé si tú concuerdas conmigo. Creo que las mamás y los papás tienen que estar con sus hijos. ¿Qué le quieres decir a tu hijo? Juan Víctor sabe cuánto, cuánto lo quiero y cuánto lo apoyo en ese sentido. A mí hay un Dios y nosotros estamos con la verdad. Sí, yo soy tranquilo por eso. Ella va a estar con nosotros, definitivamente. No se te puede privar de ella. ¿Cuál ha sido el momento más difícil, Alicia? La manera como lo humillaba, lo maltrataba, lo trataba de conformista, lo trataba con la punta de que tú eres un don nadie, tú eres un X, que yo soy la figura, tú eres el ex de... Eso es lo que me incomodaba muchísimo también. Ok, Alicia, muchas gracias por haber aceptado el enlace y está en Estados Unidos. Él es mamá de Juan Víctor. Voy a mostrar los audios. Algo que mi mamá se olvidó de comentar, que... Durante el tiempo que yo trataba de tener una relación amical con Andrea, ella siempre buscó volver conmigo. ¿Elia quiso volver contigo? Ella durante un año y medio insistió en varias oportunidades, inclusive la señora Juanita es testigo. Y ante de repente la negativa de yo intentar algo con ella, o sea, inclusive me decía muchas cosas que yo puedo ahorita quedar como... ¿Qué puedo caballeros para decir eso? Pero cosa que la gente no sabe es que yo nunca di pie a que ella crea que podía funcionar algo entre nosotros. Entonces lo que tú me estás diciendo es que esto es como una suerte de revancha, es decir, tú no quisiste volver conmigo y entonces ahora no te dejo ver a tu hija. Y por eso apenas se enteró que había tenido una nueva pareja, reaccionó como lo hizo y apareció con policías en mi casa. Y ahora en declaraciones que ella está dando ante la fiscalía quiere hacer parecer como si yo estuviera actuando por celos. Como si no te gustara que ella hubiese vuelto con Sebastián. En verdad, en verdad, ella es libre de volver a intentar una relación, puede ser feliz, de repente no sea la persona idónea o de repente la sea, eso ya se verá entre ellos más adelante. Ok, hay un video, luego voy a mostrar los audios que he traído Juan Víctor. Hay un video, quiero mostrarles cuando el jefe de investigación, Cristian Córdoba, buscó a Andrea San Martín. Esto fue lo que pasó porque obviamente queríamos que ella esté presente, queríamos conversar con ella y que ella también pueda decir qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver lo que pasó. Lo que pasa es que ha ido Juan Víctor a nuestro canal, está ahorita ahí. Andréita, lo que pasa es que queremos tu versión de los hechos. ¿No puedes hablar con nosotros entonces? No quiso, está en todo su derecho. Andrea, tú sabes que te hemos buscado varias veces, yo soy mamá. Hay cosas incomprensibles, de verdad. Creo que lo más importante es pensar en nuestros hijos y respetar una conciliación dentro de todo. El día de ayer, Juan Víctor fue a buscar a su hija y por eso, y por esa razón, es que él decidió estar aquí en el programa. ¿Por qué? Porque ella no estaba respetando el régimen de visitas que está establecido en la conciliación, porque ambos han firmado la conciliación. Esto fue lo que pasó. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Wilmer, hay un régimen de visitas firmado por ambas partes, y las decisiones no se pueden tomar por un lado, nada más. Yo estoy presente desde el día uno. Definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, estoy aquí, nuevamente estoy aquí, y voy a tener que hacer otra constatación y más denuncias por el mismo tema que no me dejan ver a mi hija. Es que no es la misma. ¿De qué manera estoy incumpliendo yo para que no vea a mi hija? Dígame, señor Wilmer. ¿Por qué tienen que privarme de estar con mi hija tantos días? ¿Por qué, dígame? No sé, no sé si te están privando, porque tú puedes llamar a tu hija en cualquier momento. Ah, ¿puedo llamar a mi hija? Mira, estoy muy agradecido por brindarme la facilidad de hacer videollamada con mi hija. ¿Por qué todos estos días que tenía que estar con mi hija no he podido estar con ella? En este momento, tu hija está seguiendo en clase. No está en clase, está acá. No puedo estar rogando, escúchame, no puedo estar rogando por ver a mi hija. Se ha hablado mucho de estos audios. Que Juan Víctor finalmente ha querido que los escuchen, porque está cansado de no poder acercarse a su hijo, a su hija, perdón. Y porque él siente que la mamá, que Andrea San Martín, no está actuando correctamente y que está violentando a su hija. Vamos a escuchar los audios ahora sí. ¡Habla! ¡Habla! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una vez más que yo escucho una queja y te lo pido. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¡Vá, el mate! ¡Vá, el mate! ¡Respira! ¡Vá, sigue esa p... ¡Vá, no me despegues! ¡Cállate! No te caes, no te voy a llorar, no, 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 mamá, ahora sí, fuerte, bien, como una niña increíble, siete, seis. Creo que todos las que somos mamás o los que son papás podemos perder la paciencia, pero honestamente todo tiene un límite. Yo me pongo en el lugar de Juan Víctor en este momento y claro, si yo no estoy cerca a mi hija y me llegan estos audios y veo como la mamá de mi hija, a la que además no puedo ver y no me permite ver, la trata. ¿Y esos audios pasaron? Estaría realmente desesperada. Esos audios, o sea, mi hija tenía dos años y medio cuando pasaron estos audios, no tenía tres años, era una bebé, o sea, yo considero que todavía se dice una bebé. No, y escuchar que una niña te diga, por favor, mamá. Para mí eso es una humillación, para ella. O sea, el ataque psicológico contra quién va en ese caso. Ahí hay maltratos físicos, hay maltratos psicológicos y es por eso que yo he denunciado. O sea, a mí me indigna sinceramente. Estos audios están evidentemente en el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía están en Fiscalía. En todos los casos. Y a mí es que ella me está acusando como si yo fuera un maltratador, diciendo que, o sea, la verdad es esta, ella me está acusando como si yo hubiera bañado a mi hija con agua fría. O sea, que los actos que yo he tenido contra mi hija... ¿Qué sentiste cuando escuchaste esto? No, obviamente me quedé en shock, me quedé en shock, me quedé como media hora callado, mi pareja la escuchó conmigo, ella, o sea, estaba en lágrimas, yo quizás soy más frío en ese aspecto, pero, lógico, es indignante, ¿no? O sea, hay gente que te dice, pero, ¿por qué haces tanto escándalo? Pero, estoy luchando por mi hija, o sea, vive en el pasado, me dicen. No estoy viendo del pasado, estoy viviendo de los hechos, o sea, esto duele, lógicamente, escuchar eso, ¿no? Y peor si te acusan a ti, te denuncian como si tú fueras el maltratador psicológico. Peor, o sea, y a razón de lo que ella me denunció, o sea, que yo fuera el maltratador psicológico, no puedo ver a mi hija. Yo tengo estos audios hace ya casi dos meses, y si yo, al tener esos audios, no privo a su mamá de ver a mi hija, ¿por qué ella, con algo tan insignificante como que mi hija diga, bueno, me la van a con agua fría, ya sea un motivo de que ella me prive de ver a mi hija, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo? O sea, no entiendo, no entiendo, no le encuentro explicación, qué estará pasando por su cabeza, no sé si es una revancha, si es una venganza contra mí por no brindarle un permiso al extranjero, pero mira, o sea, el maltrato está. Te ingresa el doctor Roberto Miranda, por favor. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. La pregunta que le quiero hacer es, primero, ¿qué ha dicho el Ministerio de la Mujer? Bueno, el Ministerio de la Mujer ha evaluado la relación que tienen los padres para con la niña, y ha encontrado que los padres, ambos, son aptos para poder criar a la niña. Por ende, pues, no existe ningún tipo de, tal vez, restricción o limitación. ¿Por ahora? Por ahora. No obstante, hay paralelamente dos procesos. Las medidas de protección que ha apelado, en este caso, Juan Víctor, y también la solicitud de que se ejecute lo que acabas de decir, el acta de conciliación. Claro. El acta de conciliación es una sentencia, Andrea, que no se puede dejar sin efecto unilateralmente cerrándole la puerta o la ventana a nadie, que tiene en sus dos puntos de semana. Pero lo está haciendo ella. Así es. Pero el interés superior de la niña es justamente tener la presencia de ambos padres. Entonces, yo creo que no se le puede privar a una menor de ese derecho que tienen ambos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer el día de hoy, doctor Roberto Miranda? Bueno, creo que es conveniente que ambos piensen en favor de la menor, y que en situaciones tales como esta, siendo que ambos son aptos, de acuerdo a ley, independientemente de estas pruebas, que las puede utilizar Juan Víctor en la instancia que corresponda, deben tener la firme convicción de ejecutar el acta de conciliación. El acta de conciliación determina que Juan Víctor tiene todo el derecho de visitar a su niña, habido cuenta que no existe ninguna deuda alimenticia, no existe ningún tipo... Yo creo que lo que podríamos hacer el día de hoy es, en este caso, hacer que se respete esta conciliación, puede ayudarnos en eso. Por supuesto que sí, y está en ese camino, ya hay una presentación de un pedido formal al juzgado para que se ejecute esta sentencia que es el acta de conciliación. Juan Víctor, ¿tienes la cámara aquí al frente? ¿Te puedes dirigir, Andrea? ¿Quieres hablar con ella? ¿Quieres decirle algo? Es lo que digo directamente a ella, por favor respétala, por favor déjame ver a mi hija... Por eso, ¿puedes hablar con ella directamente? ¿Quieres que le ruegue? ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que le pida por favor? No sé si quiere que le pida disculpas porque ha salido algo, discúlpame, por favor, permíteme... Algo que también me gustaría agregar es que en ese audio hay más personas presentes, y hay personas que defienden a su interés propio, ¿no? Y no defienden a una pequeña de dos años y medio que estaba siendo maltratada en ese momento. ¿Estás hablando de la mamá de Andrea, la familia de Andrea, Sebastián, de quién? Su pareja, su actual pareja. ¿Y que escuchó esto? Él estaba ahí, en el audio también se escucha su voz. Y alejaba a su hija, lógicamente, porque él estaba ahí y estaba brindándole protección a su hija. Lamentablemente la protección que yo puedo brindársela se la tendría que dar en mi hogar nada más, no ahí, porque yo no estoy presente. Ok. Te buscamos, Andrea, tú lo sabes. Es lamentable de verdad haber llegado a esto. Nos hubiese gustado que estés aquí. De hecho, nos hubiese gustado también que intervengas a través de la línea telefónica. Es lo que hubiésemos pedido. Yo me pongo en el lugar de Juan Víctor. También me pongo en tu lugar. Como mamá. Pero, ¿cuántos de ustedes habrán escuchado el audio y habrán quedado aterrados? Hay otros que seguramente dirán, bueno, es la madre, puede levantar la voz. Hay distintas formas de pensar. Yo sí creo que no es necesario llegar a la violencia para corregir a un hijo. Creo que eso no está bien y que todo tiene un límite. Ojalá, de verdad, que cumplas con la conciliación. Es lo que tienes que hacer, porque la ley así lo dice. Y ojalá, Juan Víctor, y te lo digo a ti también, y ojalá a ti, Andrea, estés en un acuerdo. De verdad, creo que la niña no merece estar pasando por lo que está viviendo en este momento. El doctor Roberto Miranda, sí debo decir, va a ayudarte a que esta conciliación finalmente se ejecute, que es lo que dice la ley. Y gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti. Más bien quería agregar que sí hay un tema de la conciliación. Y para el día viernes, si no me equivoco, hay una nueva invitación a una conciliación. No sé si la voy a firmar, sinceramente. Ya veremos qué está plasmado, porque yo no sé qué quieren variar. ¿Qué es lo que ella quiere agregar? Porque al final, o sea, de tener 14 días al mes a mi hija, no sé si quieren reducírmelo. Creo que sería retroceder y no sería conveniente para mi hija privarla de estar tantos días. Y yo tengo la misma facultad que tiene ella para criarla y educarla. Ok, Juan Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Juana, por haber confiado en nosotros. Gracias, doctor Roberto Miranda, como siempre. Gracias. Gracias, Juan Víctor. Y gracias a ustedes también por vernos de lunes a viernes. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias.